Hola, hoy es el jueves 2 de noviembre de 2017 y debo decirles que hoy es día de muertos en México, que muchos mexicanos hoy cumplen, cumplimos con este ceremonial histórico, cultural, de recordar a nuestros muertos y de al mismo tiempo reivindicar el gusto y el compromiso por la vida, justamente sustentándola en el recuerdo de nuestros antepasados y en el y en la vida que fluye, que sigue caminando, que avanza. Buenas noches a todos ustedes quienes ya están en contacto aquí a través de Facebook en vivo y de Periscope. Esta misma grabación estará más o menos en una hora, estará disponible en YouTube, donde siempre están depositadas todas estas videocharlas astilladas en mi dirección, Julio Astillero, que es el canal de YouTube donde están alojadas todas estas pláticas. Julio Astillero en YouTube. De todo ha habido hoy desde Miguel Ángel Mancera, que ha escogido el día de muertos para decir que reviven sus expectativas de ser, dice él, candidato presidencial. Ya dijo que en diciembre deja esta ciudad encarrilada, rodando, restablecida y nuevamente esplendorosa, la deja para lanzarse a sus ambiciones políticas y buscar ser el candidato presidencial del Frente de Ciudadanos por México, que hay muy pocas probabilidades políticas de que realmente Mancera alcance esa candidatura. Pero ahí va a la búsqueda de premios de compensación, de todo lo que se da en esta feria del hueso que ya está arrancado en este nuestro México. Pemex también pintó su calaverita. Petróleos mexicanos nos ha hecho saber que ya no nos preocupemos, que ya no tiene ni un solo contrato más con la firma brasileña corruptora, Odebrecht. Nada, ya no hay nada de lo cual debamos temer. Ahora sí que lo que se hizo, se hizo, lo caído, caído, haya sido como haya sido, ya lo que pasó con Odebrecht fue del pasado y ahora esta administración, bajo la dirección del concuño de Carlos Salinas de Bortari, pues nos dice que ya no tengamos esos temores, que ya no habrá más contratos, no hay más contratos ni más obligaciones de esa índole con Odebrecht. La cuenta de Donald Trump también sufrió un impacto funerario, aunque fue solo de 11 minutos. 11 minutos estuvo fuera de servicio la cuenta de Donald Trump, se dice que fue un error humano, que no hay una interferencia externa, pero están investigando. Y desde luego Telefónica y AT&T dicen que están en contra de las nuevas tarifas de reconexión que ha autorizado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que significan un beneficio económico para Telcel, pero que a juicio de Telefónica y de AT&T habrán de encarecer los servicios en México y están en contra de esto, que bueno, pareciera ser otro de estos ajustes de fin de sexenio con cara a las siguientes elecciones en las que de pronto se autoriza a empresarios favoritos como el multimillonario estrella Carlos Slim, multimillonario en tierra de enorme pobreza y miseria, pero así se construyen las grandes fortunas. Pero hoy me parece muy importante destacar lo que ha dicho el destacado cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, quien se dio a conocer con Amores Perros y que ha sido ahora un director de cine muy laureado con dos Oscar en su poder, pero sobre todo con un gran reconocimiento internacional. Y hoy ha dicho González Iñárritu en un marco muy especial, porque estaba justamente en una cena promovida por empresarios de las organizaciones Friends of Mexico y la que se denomina America's Society Council of the Americas. Son dos organizaciones que presentaron hoy una cena en Nueva York con un centenar de empresarios que colaboran para eso que se llama Fideicomiso Fuerza México. Ya les he dicho y he escrito que ese Fideicomiso Fuerza México pretende conjuntar todas las donaciones que se hagan y unificarlas bajo criterios compartidos por el gobierno federal mexicano, es decir Peña Nieto y su equipo y por los principales capitanes o dueños de las grandes empresas mexicanas. Muy delicado ese Fideicomiso Fuerza México que pretende simular que van a unificar criterios para así poder evitar que haya dispersión o que haya duplicidad de gastos y de trabajo en la reconstrucción de México. Pero González Iñárritu ha pronunciado un discurso verdaderamente impactante, crudo, directo, sin concesiones a esa audiencia de alto nivel y de mucho poder. Lo que ha dicho González Iñárritu es primero que nada que él no cree que exista que exista otro país que tenga tanta empatía y un corazón tan grande ante la tragedia como el de los mexicanos. Pero al mismo tiempo ha dicho que desafortunadamente permítanme leer esto dijo que desgraciadamente en México a pesar de todo eso, a pesar de la gran solidaridad, a pesar de eso la única y verdadera solución a mediano y largo plazo de lo que está sucediendo la tiene el gobierno. Dice, o dijo, pareciera como si el incendio pasional de nuestra respuesta a lo inmediato consumiera nuestra habilidad de responder ya no con el corazón, sino con la cabeza hacia las cosas que exigen no euforia, sino constancia, compromiso, rigor y disciplina. Si no para evitar el terremoto, sí poder evitar las consecuencias tan terribles de este tipo de eventos naturales en nuestras comunidades más pobres. Y es que dijo González Iñárritu ante esa audiencia encabezada por el dueño de Cinépolis, Alejandro Ramírez, dijo que desafortunadamente el estado de corrupción, impunidad y descomposición rampante de nuestro gobierno no lo ha hecho. México es un país donde no hay reglas y si las hay, éstas se rompen o están hechas de tal manera que quien las rompe no paga las consecuencias. Dijo que el pasado terremoto ha expuesto la herida profunda que tiene nuestro país, pero dijo, si no atendemos la causa, no creo que haya muchas más curitas ni aspirinas para mantener vivo a este paciente agotado y moribundo. Más del 76% de la población de Chiapas vive en la pobreza, dijo González Iñárritu. En Oaxaca, 67% vive en la miseria. Más del 50% de los jóvenes de toda la república viven en la pobreza total. Estas condiciones inaceptables no son debido a desastres naturales, sino ocasionadas por desastrosos y destructivos seres humanos que han desviado los recursos que se suponía iban hacia la comunidad, pero han ido a parar a ranchos, propiedades y cuentas personales. Han traicionado la confianza de la ciudadanía, robándose a manos llenas lo que tendría que haber ido a la educación, la salud, la urbanización y mil necesidades más. ¿Hasta cuándo les vamos a creer, carajo? Dijo González Iñárritu, quien llamó, dijo que se requiere en México un terremoto cultural para que se logre un país transparente, libre de corrupción e impunidad. Bueno, esto del terremoto cultural coincide con lo que yo he escrito en el libro Encabronados, donde he señalado con toda claridad que en México se necesita un estremecimiento que obligue a cambiar las cosas y que nada de lo que se dice y se hace con estos planes y proyectos electorales y rutinarios va de verdad a cambiar las cosas. Se necesita un terremoto cultural, dice González Iñárritu, un estremecimiento profundo de las estructuras mexicanas, he dicho yo. Y en ese esquema resulta que hoy The Economist, esta publicación especializada en asuntos económicos, ha publicado hoy un artículo en el cual dice que López Obrador puede agudizar los problemas de México en lugar de resolverlos. Dice que López Obrador no podría ser diferente al PRI si gana las elecciones en 2018 porque ha minado las instituciones democráticas, cuando en 2006 no aceptó la derrota en las urnas y se declaró presidente legítimo. Esta publicación The Economist llama a López Obrador a que se conduzca como los héroes que él mismo refiere, Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, principalmente este último. Dice que Cárdenas supo distinguir, como lo ha dicho su hijo Cuauhtémoc Cárdenas, entre lo popular y lo populista. Tata Lázaro buscó reducir la división social, no aumentarla. Rara vez incitaba al odio contra los rivales y perdonó a 10 mil personas que se habían levantado contra el Estado. Pues esto forma parte de todo este proceso en el que ya estamos hablando, en el que las fuerzas más cargadas a la derecha, más conservadoras, más proclives a que las cosas sigan como están en México, tratan de minar y de confrontar esa opción tan fatigosamente construida de Morena y de López Obrador rumbo a 2018. Vamos a ver cómo se multiplican todo este tipo de análisis, de comentarios, de artículos que pretenden vincular a López Obrador con los hechos de Venezuela. López Obrador el equivalente a Maduro y a Chávez, por un lado, y por otro, a tratar de asustar respecto al voto de 2018 con ese petate del populismo y de la amenaza de que las cosas puedan empeorar. Ya habrá el momento seguramente en que llegarán los jefes de estos capitales a anunciar su temor y el riesgo de que haya desbandada de capitales y estremecimientos de las políticas cambiarias, si es que no se cumplen los propósitos como ellos cumplen y creen que hay miedo, que hay temor de que llegue una opción regularmente reformista desde la estructura de gobierno y desde las políticas de gobierno, no a fondo, no en un cambio de régimen verdadero, pero que finalmente constituyen la única expectativa que hasta hoy tienen los mexicanos en este abanico de posibilidades acotadas que ofrecen las elecciones en México. ¿Cómo cambiar a México? Me parece profundo y me parece recomiendo que se lea el discurso de González Iñárritu. ¿Cómo cambiar a México? También creo que López Obrador debe cuidar sus pasos, debe mejorar sus propuestas. Hoy está en discusión lo de la posibilidad de descentralizar la Ciudad de México. Ha dicho que él llevaría la Secretaría de Agricultura a Ciudad Obregón, Sonora, la de Comunicaciones y Transportes a San Luis Potosí, Pemex creo que a Chiapas o a Campeche. En fin, cosas que desde luego parecen muy necesarias, muy para una buena polémica y un buen análisis, pero no se sabe si tienen viabilidad económica en un país cuyos recursos hoy deben concentrarse a la reconstrucción de tantas cosas y a tratar de paliar los problemas inmediatos. Leo algunos de los comentarios que hay aquí. Habla de las cajas de seguridad de Cancún. Bueno, una demostración palmaria de que en México no se vive en el Estado de Derecho. Ningún tipo de Estado de Derecho. El que se haya atrevido la PGR a intervenir 1.500 cajas de seguridad en Cancún para atinar, para buscar de Tim Marín, de Do Pingüé, a ver en cuál de ellas encuentra evidencias de presuntos delitos que está combatiendo, es absolutamente contraria a cualquier filosofía de derecho, a cualquier orden procesal. Es vergonzoso y es lamentable y simplemente nos da muestra de cómo en la PGR y en el gobierno federal mexicano se actúa con una absoluta irresponsabilidad, arbitrariedad que raya, que tiene signos dictatoriales porque no puede pensarse de qué manera se puede actuar frente a 1.500 cajas de seguridad. Y lo dijo el delegado de la PGR ahí, que le van a dar facilidades a la gente para que demuestre la propiedad de lo que esté ahí y que van a ir detectando evidencias porque finalmente lo podrido huele a podrido. O sea, la PGR va a estar metiendo su nariz en las cajas de seguridad de particulares o van a tener perros detectores para ver qué huele a delictivo y sobre eso actuar. Vergonzoso absolutamente. Algunos comentarios. ¿Qué piensas de Nuño y su edificio de 34 millones de pesos mensuales? Bueno, los despropósitos de la locura, del despilfarro de estas administraciones. O sea, 34 millones de pesos mientras tantas al mes, mientras tantas escuelas en el país no tienen ni techo ni forma de estar tranquilos. Bueno, habla de la ofensa al santo por parte del director de la cineteca, si no te chupan los vampiros. Bueno, pues ya vieron que Alejandro Pelayo, hijo de Luis Manuel Pelayo, aquel actor cómico famoso por aquello de Sube Pelayo Sube, es el director de la Cineteca Nacional y ha dicho que no se preparará un ciclo de homenaje al enmascarado de plata al santo porque ese tipo de cine no reúne los requisitos de calidad, no es serio y que a los efectos especiales a veces se le veían los alambritos. Eso ha generado una gran discusión respecto a lo que es cultura popular, cultura de élite y las características de un ciclo en la cineteca que creo que finalmente se va a acabar haciendo porque no pueden oponerse al hecho del impacto, el peso cultural del cine del enmascarado de plata. Que queramos, les guste o no les guste a quienes sean de una cultura más exquisita, pues ha sido un ídolo popular y ha sido un personaje que ha impactado la percepción y la formación de muchos características de esta cultura popular. Equipo de trabajo de Morena, dos puntos, no sé, vamos AMLO dice alguien, puro AMLO Héctor Garza, ya se metieron los peñabotos alistando su torta, otra estrategia contra AMLO, ya no engañan al pueblo de México, su peligro verdadero ha sido peña. Julio, no queremos a un partido de santos, solo a uno no corruptor. Pues sí, el problema está cuando corruptores y corruptos entran a un equipo. Ese es el problema. O sea, no basta con que una persona sea santa, si es que esa fuera la denominación que se desea usar. El problema es la construcción de los equipos y las características. Compra un tamal de mole. Pues sí, tamales oaxaqueños. Ya ven que aquí varias veces al día se escucha el sonido de los fierros viejos que vendan y de los tamales oaxaqueños. Bien, muchas gracias por su atención. Nada nuevo lo de González Iñárritu. Bueno, a mí me parece muy novedoso que lo haya dicho donde lo dijo, que lo diga él, que lo diga yo o que lo diga otra persona. A lo mejor no es novedoso, pero que lo diga González Iñárritu con esas palabras frente a una audiencia de empresarios en Nueva York y hablando en esos términos del gobierno mexicano, no solo me parece novedoso, sino importante y valioso. Cuauhtémoc Gutiérrez al PRI del DF otra vez. Sí, de eso hablé ayer en la videocharla de ayer. Bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra de estas videocharlas electrónicas, de estas videocharlas astilladas. Les deseo una buena noche y nos vemos mañana por aquí.